La otra noche De la llama de tus ojos, molinero, soy cautiva y quisiera ser espiga en tu granero Mientras viva, no me da ningún cuidado tu pobreza y humildad Del cariño bien amado, lo que importa es la verdad y por eso, molinero Estoy firme y decidida a decirte que te quiero, molinero, molinero de mi vida El orgullo de los míos se termina, renunciando por tu amor a mi caudal Para ser en tu molino flor de harina y en tu mesa pan vendido y candeado Dejaré mi hacienda, dejaré blasón para ser la dueña de tu corazón De la llama de tus ojos, molinero, soy cautiva y quisiera ser espiga en tu granero Mientras viva, no me da ningún cuidado tu pobreza y humildad Del cariño bien amado, lo que importa es la verdad y por eso, molinero Estoy firme y decidida a decirte que te quiero, molinero, molinero de mi vida